Con el Latitude, Renault Argentina vuelve a ofrecer un auto de alta gama. Hoy llega a la Argentina, se coloca por encima del Fluence en dos versiones. Una de cuatro cilindros, siempre nafteros, un motor de 143 caballos y este V6 3.5 que hoy tenemos con nosotros. Habíamos hecho las imágenes con una unidad negra, ustedes lo pueden ver, y hoy para las fotos de la revista estamos utilizando este blanco parlado, que para mí por lo menos es bastante más atractivo. Ahora, el más entusiasta de la marca se preguntará a dónde está el carácter innovador o rupturista que ha caracterizado siempre a Renault en sus diseños. Bueno, el Latitude no cumple con esa filosofía, es más bien un sedán ejecutivo convencional que no llama la atención, con líneas muy sobres, es un auto muy discreto y a la vez elegante. Para entender mejor el desarrollo del Latitude, podemos decir que de la trompa hacia el parante central utiliza la arquitectura del Renault Laguna 3. Del parante central hacia atrás tiene su propia fisonomía, pero compartida con un modelo de Samsung, empresa coreana que también es propiedad del grupo Renault Nissan. Y hablando de Nissan, la mecánica es tomada de esta casa japonesa, al igual que el eje trasero, o sea, suspensión totalmente independiente. En lo funcional, aprovecha una distancia entre ejes de 2,7 metros, lo que repercute en un habitáculo muy largo. De hecho, tiene el récord de espacio para las piernas en las plazas traseras. Adelante, la posición de manejo es correcta. No es de los que tienen las pedaleras más profundas, hay que retrasar bastante la butaca, y esto se compensa con la doble regulación del volante. En esto de clonar modelos y aprovechar recursos, el Latitude utiliza toda la plancha de a bordo del Laguna 3, un panel funcional, moderno, y al menos en esta versión full, un protagonista estelar. El navegador Carminat TomTom, que a diferencia del Fluence, que se comanda por control remoto, en este caso disponemos de un práctico joystick entre las butacas, haciendo más sencilla su operación. Es evidente que el Latitude apuesta al confort y el habitáculo es realmente un espacio confortable. Tapizados de cuero, buena calidad de todos los materiales, salvo algunos que por ahí desentonan, pero no demasiado. Está perfectamente insonorizado, excelente audio, eficiente climatización, con salidas de aire traseras, y aquí me meto en el terreno del equipamiento, que es uno de los más completos en su segmento. Ya que dispone, además del doble techo panorámico, sensores de estacionamiento, con representación gráfica en el display del tablero, ordenador de a bordo, un equipo de audio de muy, muy buena calidad, además con conexiones auxiliares, tiene cortinas para sol, sensores de luz, de lluvia, etcétera, etcétera. Un equipamiento muy, pero muy completo a nivel de confort, y que tampoco se queda atrás en lo que es la seguridad. Ya que dispone de seis airbags, ganchos de sujeción infantil Isofix, faros delanteros bisenón direccionales, frenos con ABS, y por supuesto, control de estabilidad y tracción. La única crítica a nivel de confort que le podemos hacer es que las butacas delanteras podrían bajar un poquitito más, y también en lo que hace la altura, en las plazas posteriores, los pasajeros más altos pueden llegar a rozar la cabeza con el techo por la curvatura, y además porque al tener techo panorámico, bueno, el plafón interior baja siempre un par de centímetros. Y el baúl con 477 litros no es el más grande de la categoría. De todas maneras, es una capacidad más que adecuada para el equipaje de cuatro personas, y disponemos de un auxilio exactamente igual a las cuatro ruedas que se están utilizando. Debajo del capot vamos a encontrar en esta versión V6, el conocido motor Nissan de 3,5 litros, un motor súper progresivo, con muy buena entrega de potencia bajo régimen, con una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora reales, y una aceleración de 8,8 segundos, que no está nada mal para un auto realmente pesado. Este motor se combina con una caja automática convencional, con seis marchas muy bien relacionadas, y comando secuencial, lo que permite tener una mayor intervención sobre el manejo. Una caja suave, silenciosa, que patina a lo justo, y con conexiones de marchas rápidas y sin tironeos. Quizá como crítica, nos gustaría que tuviese unas levas detrás del volante, pero bueno, quizá es mucho pedir. Lo interesante de esta combinación motor-caja, es que la sexta es bien larga, lo cual relaja el régimen de giro del motor en ruta, y se transforma al fin de cuentas en un motor económico a pesar de su cilindrada, lo que no ocurre en ciudad donde estamos hablando de un consumo de 14 litros para arriba. Y a diferencia de lo que algunos podrían pensar, tratándose de un sedán de estas dimensiones 4,9 metros de largo, la tracción es delantera. No es trasera, como más de algunos nos preguntan. A tono con su imagen exterior y con su propuesta de sedán ejecutivo, esta latitud ofrece un excelente confort de marcha, producto de amortiguación blanda y de un eje trasero, con esquema totalmente independiente. Esta versión V6 tiene llantas de 17 pulgadas y neumáticos de perfil bajo, pero el confort de marcha no se ve alterado si utilizamos la presión correcta. Presión esta que se puede visualizar mediante el display del tablero. Cuando salimos a la ruta no caben dudas de que la latitud se siente bien, bien cómodo en aquellas vías anchas en las autopistas para viajar a una velocidad crucero con total confort. De todas maneras, si nos metemos en algún camino de montaña, en algún sinuoso donde tenemos que trabajar con la dirección y con la suspensión, va a mostrar eficiencia, va a mostrar aplomo, aunque sin ser, lógicamente, uno de los autos más ágiles. Es un auto grande y con tendencia al confort. Manifiesta, lógicamente, algunas inclinaciones, pero siempre apoya bien, siempre dobla bien y si ocurriera algún inconveniente o alguna maniobra excesiva, el ESP trabaja instantáneamente corrigiendo la trayectoria. También hay que destacar el trabajo de los frenos, con cuatro discos potentes, muy buenas distancias de detención. A 100 km por hora son 39 los metros que necesita para detenerse por completo. Llegamos al punto más álgido que es el precio. Creo que la versión 2 litros a un valor de 36.500 dólares es un acierto del marketing de Renault, porque tiene casi casi el mismo equipamiento que este V6, está bien, sacrificando potencia, sacrificando prestaciones, pero un precio muy tentador. Por el contrario, este V6 asciende a 46.500 dólares y entramos en un terreno escabroso. ¿Por qué? Si lo analizamos en función de su equipamiento, es un precio bien asignado. También, si tenemos en cuenta su motorización, la caja de cambios, el nivel de seguridad, etc., es un precio adecuado. Pero en este rango de precios, entramos siempre a un dilema filosófico. Y es auto de alta gama de marca generalista o premium un poco más chico, un poco menos equipado, pero premium al fin. Y aquí pasamos a las conclusiones. Quizá el precio en esta versión V6 sea una de las críticas, o al menos, por ahí unos dólares más abajo, sería un poco más competitivo. Otra crítica es para la altura trasera, que puede ser un poco limitada. La altura de las butacas deberían bajar un poquito más. El diseño, que consideramos poco jugado. Y el consumo en ciudad, que de acuerdo al modo de utilización, puede llegar a ser bastante elevado. Por el contrario, el consumo en ruta es uno de los puntos a favor que destacamos, como también el confort general del modelo, la insonorización impecable, el equipamiento de confort y de seguridad, su buen compromiso entre lo que es el andar en ciudad y el desempeño rutero. El grupo motor y transmisión también es un punto a destacar en esta latitud. Y por último, destacamos la garantía. Tres años, como está acostumbrando a ser Renault con sus modelos más modernos. Una garantía que habla de la confianza del fabricante en su producto, con piezas de ya reconocida durabilidad, como son el motor y la caja. El tiempo dirá si será o no un auto exitoso. No se mete en un terreno fácil. Hay mucha competencia. Están los premiums a valores muy agresivos, pero consideramos que esta latitud tiene condiciones de sobra para competir en ese juego.